hola chicos y chicas bueno hoy os voy a enseñar un vídeo totalmente diferente que no es de compritas ni de nada de esto sino es para hacerles un juego o sea un juguete súper súper fácil para los gatitos es una chorrada de juguete yo lo sé lo reconozco pero vamos a los míos les encantan y se vuelven locos y encima lo más barato del mundo cogeis así a la rápido una botellita pequeñita de éstas así le quitáis lo que traiga de nombre de plástico le quitáis el tapón la enjuagáis bien la la vais bien con un cuchillo con un cútex con lo que queráis y con mucho cuidadito le hacéis dos o tres agujeritos no muy grandes porque si no no tiene gracia lo que pasa es que los agujeritos salen como le da la real gana a ver si no me corto yo también ya les he hecho uno pero claro ahora basta que lo grabe para vosotros para que me quede mal sabéis no estoy aquí eh estoy en ello estoy en ello lo que no me quiero cortar solo me faltaba ya es mejor con un cútex o que pasa que yo pues no encuentro los que tengo ya se sabe no hace falta una cosa pues no aparece con el cuchillo pues no queda bien bien bueno lo tengo que hacer un poquito mejor pero veis dos o tres agujeritos así cogeis las chuches que les gusten a ellos ponéis el tapón entonces esto se lo dais y ellos pues como huelen que está dentro de las chuches empiezan a rodarlo a rodarlo a rodarlo y que pasa cuando empiezan a rodar pues van saliendo las chuches se acaba de caer uno y ahora os voy a enseñar como les encanta bueno pues vamos a ello mira han tirado todo el pienso se vea que no tienen comida eh vamos a ello sobre todo bombón se vuelve loco ya veréis veis van saliendo hay que es aquí van dándoles vueltas no sé si se enfoca bien vamos a hacerlo de ahí si no no tiene gracia venga va venga moverlo venga así y bueno así los tenéis entretenidos pues el ratito que dure hasta que saquen todas las chuches si no olían como estos que las van a tirar para abajo el balcón venga aquí y ala así disfrutan ellos pues nada este es el juguetito tan fácil y que les encanta tanto espero que os haya gustado si es así ya sabéis dedito arriba y compartirlo para que todos los que tengan gatitos disfruten de este juguetito tan sencillo y tan económico adiós